Hola, ¿qué tal, amigos, amigas? Hoy envío un saludo a Gringa, le agradezco su participación en el canal y me ha pedido un par de veces que haga un vídeo sobre la fe Baha'i, también llamada Baha'ismo, una religión surgida en el seno del Islam Qiyi en el siglo XIX. Así que a eso venimos hoy, a hablar sobre la fe Baha'i. Bienvenidos, amigas y amigos, al Centro Ultreya. En 1844, un joven comerciante iraní llamado Seyyed Ali Muhammad proclamó ser el Bab, literalmente la puerta, un término chií que hace referencia a la persona capaz de comunicarse con el imam oculto, de ponerse en contacto con él. Y dijo que su misión era preparar el camino para la llegada de aquel a quien Dios hará manifiesto. Un mensajero de Dios prometido en todas las épocas y todas las religiones que tendría como misión traer la paz y la unidad al mundo. El Bab pidió a las personas que purificasen sus corazones para poder reconocer a aquel a quien Dios hará manifiesto. Los seguidores del Bab fueron conocidos como los Babís o Babíes y su religión como Babismo o Fe Babí, en función del Bab, lógicamente. Esta proclamación es cierto que fue considerada un movimiento religioso disidente dentro del chiísmo y fueron fuertemente perseguidos por las autoridades políticas y religiosas persas porque veían en ellos una amenaza a su poder. Después de seis años de proclamación, tras haber padecido el destierro y la cárcel, el Bab fue finalmente fusilado el 9 de julio de 1850. Su sepulcro se encuentra actualmente en el santuario Baha'i de Haifa, en las faldas del Monte Carmelo, en Israel. Uno de los primeros seguidores del Bab fue Mirza Hussein Ali, a quien el Bab dio el nombre de Baha'u'lláh, que en árabe significa gloria de Dios. El hombre conocido como Baha'u'lláh era miembro de una familia adinerada de Irán. De hecho, su padre era ministro en el gobierno, pero Baha'u'lláh lo abandonó todo, a imagen del Buda, para seguir al Bab y predicar sus enseñanzas. Por ello, fue perseguido, también condenado al destierro, precisamente por su conversión a la fe babí. Pero en el año 1853, tres años después de la muerte del Bab, todo cambió. Estando encarcelado en Pozo Negro, la prisión de Teherán en los sótanos del Palacio del Gobernador, Baha'u'lláh recibió la inspiración de Dios sobre cuál era su misión y el mensaje que Dios, a través de él, enviaría a la humanidad. Aquí las fuentes varían. Hay quien dice que se lo comunicó a sus más allegados, que estaban encarcelados con él en ese momento, y otros que no dijo nada a nadie de esa experiencia mística, hasta que en Bagdad, en 1863, se proclama oficialmente como el mensajero anunciado por el Bab, como aquel que se hará manifiesto. Casi todos los babíes aceptaron este anuncio y desde entonces comenzó lo que podemos denominar la fe Baha'i. Tras varios exilios y encarcelamientos, Baha'u'lláh llegó a la colonia penal de Acre, en el actual Israel, en 1868, donde permaneció hasta su fallecimiento el 29 de mayo de 1892. Su sepulcro se encuentra en la llamada mansión de Bají, a las afueras de Acre. Muerto Baha'u'lláh, su hijo, Abdul Bajáh, fue designado por su padre como el único intérprete autorizado de las enseñanzas bajáis y también como cabeza visible de la comunidad. Abdul Baha'i extendió las enseñanzas de su padre fuera de las fronteras persas, por Europa y Estados Unidos, y murió en 1921, siendo enterrado en el santuario Baha'i de Haifa, en el mismo lugar donde se encuentra sepultado el Bab. Además, también realizó múltiples escritos, ampliando también las enseñanzas de su padre y sentando las bases de la organización de la religión Baha'i. Tras la muerte de Abdul, se nombró a Sogdi Efendi como la autoridad legislativa de la fe Baha'i. Y en 1951, Sogdi propuso a los miembros del Consejo Internacional Baha'i y lo definió como el embrión de una casa de justicia internacional. En 1961, el Consejo se transformó en un órgano electo mediante el voto de todos los miembros de las Asambleas Espirituales Nacionales y así sigue hasta el día de hoy. La primera casa universal de justicia fue elegida en abril de 1963, seis años después de la muerte de Sogdi Efendi, que, como curiosidad, está enterrado en el cementerio New Southgate de Londres. Bien, esta es a grandes rasgos la historia de los orígenes de la fe Baha'i. Ahora, ¿cuál es su base doctrinal? ¿Qué era lo que predicaba el Bab y después Baha'u'llah y sus seguidores, que les valió la persecución, el exilio, la cárcel y, en el caso del Bab, la ejecución? Bueno, lo primero que hay que saber es que la fe Baha'i predica la unidad de todas las religiones porque entiende que hay un único Dios a quien los seres humanos se refieren de manera distinta y con distintos nombres. Los Baha'is, que no dejan de tener una base islámica, rezan a un Dios sin principio ni final, único y eterno, creador de todo cuanto existe. Para la fe Baha'i, Dios es inaccesible, no se le puede conocer, pero es fuente constante de toda revelación. Es omnisciente, omnipotente y omnipresente. La fe Baha'i cree que Dios se manifiesta de muchas maneras, pero una de ellas es por medio de unos mensajeros llamados manifestaciones de Dios o educadores divinos. Según la fe Baha'i, hay necesidades espirituales diferentes según los distintos momentos históricos de la historia de la humanidad. Por eso, cada mensajero es una expresión de Dios adaptada a su momento histórico, cultural y espiritual. Todas esas manifestaciones son necesarias para el progreso espiritual de la humanidad. Es una especie de revelación por entregas, por así decirlo. Y toda manifestación es importante y respetable porque todas provienen de la misma fuente que es Dios. Por eso, la fe Baha'i, siguiendo el espíritu del Islam de la promulgación, reconoce la Biblia, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, el Tanaj, por supuesto el Corán, los Vedas y cualquier texto considerado sagrado por una religión. Los miembros de la fe Baha'i consideran que Baha'u'llá fue el mensajero más reciente dentro de la larga cadena de profetas o mensajeros que incluyen a figuras como Abraham, Krishna, Moisés, Buda, Zoroastro, el Cristo o Muhammad. Pero también dicen que él no es el último. Baha'u'llá anunció que Dios había puesto en marcha las fuerzas para romper las barreras históricas que tradicionalmente habían separado a la humanidad, a las naciones y a las religiones. Es decir, que podríamos esperar otro mensajero. Las ideas centrales de la fe Baha'i se resumen en el concepto de tres unidades. La unidad de Dios, la unidad de la religión y la unidad de la humanidad. Los Baha'is creen que la humanidad es una sola raza y que ya ha llegado la hora de su unificación en una sociedad global. En la cuarta conferencia de la Asociación para el Progreso de las Personas de Color del 30 de abril de 1912, celebrada en Chicago, Abdul Baha, el hijo de Baha'u'llá, dijo que, y cito, El corazón de un hombre puede ser puro o blanco, aunque su piel exterior sea negra. O bien, su corazón puede ser negro y pecaminoso, aunque el color de su piel sea el blanco. El carácter y la pureza de corazón son lo más importante. Según la fe Baha'i, al final de todo este proceso acabará naciendo una civilización universal. La tierra es un solo país, decía Baha'u'llá, y la humanidad sus ciudadanos. Para preservar la dignidad de las personas, los escritos Baha'is reafirman las prescripciones éticas y espirituales de las religiones precedentes, como son la prohibición del asesinato, del adulterio, el robo, la mentira o la corrupción. Tampoco se permiten las drogas ni los juegos de azar. El principal reto para el éxito de este proceso es que los diferentes pueblos de la tierra acepten el hecho de su unidad y quieran participar en el proceso de unificación, cosa que no parece sencilla. Sin embargo, los Baha'is están completamente convencidos de que esto tarde o temprano ocurrirá. Más concretamente, las bases doctrinales de la fe Baha'i son, Primero, la especie humana es una sola raza, es decir, todos formamos una sola y única comunidad. Dos, cada uno tiene la responsabilidad personal de buscar de forma independiente la verdad. Tres, todas las religiones tienen una base común y un origen común. Cuatro, la religión tiene que ser la base de la unión y la armonía entre las personas. Cinco, se deben evitar toda clase de prejuicios. Seis, es obligación garantizar la plena igualdad entre hombres y mujeres. Siete, se debe reconocer la unidad de las religiones. Ocho, se debe luchar para conseguir la educación para todo el mundo. Educación de calidad, se entiende. Nueve, se afirma que la verdadera religión está en armonía con la razón y con la búsqueda del conocimiento científico. Ojo, dice en armonía, no en sustitución de. Esto es muy importante. Diez, se debe luchar por conseguir la paz universal. Once, se deben resolver los problemas sociales y económicos poniendo especial foco en el desarrollo de la espiritualidad de tal manera que a través de la espiritualidad se canalice la resolución de temas sociales y económicos, puesto que se concibe que una buena espiritualidad, una espiritualidad sana y bien desarrollada, forzosamente obliga a la solución de estos problemas sociales y económicos. Doce, se debe desarrollar una lengua y una escritura común, universales, sin tener que abolir las lenguas y las escrituras particulares. Y trece, es necesaria la creación de una corte internacional de arbitraje, de un único tribunal legislativo mundial. La misión de la fe Baha'i es ayudar a hacer posible esta unificación y así poder establecer la instauración de un orden mundial justo. Los Baha'is consideran que actualmente la humanidad ha llegado a un estado de madurez suficiente para avanzar en ese sentido. Con el mundo visto como el hogar común de toda la humanidad, recomiendan el desarme general y una repartición más equitativa de la riqueza, además de tener un especial interés por las obras humanitarias. Los escritos básicos dictados por Baha'u'lláh y que constituyen las escrituras del Baha'ísmo, de la fe Baha'i, son el Kitab-i-Aqdash, es decir, el libro más santo, y el Kitab-i-Ikán, el libro de la certeza. También se conservan escritos del Bab, del hijo de Baha'u'lláh, Abdul, el testamento también de Abdul-Baha'i, muchos más documentos. Y creo que vamos a dejarlo aquí. Espero que esta introducción os haya servido para conocer un poquito más una fe tan interesante como la Baha'i, de la que obviamente quedan por hablar muchas cosas, su calendario, sus prácticas rituales, su peregrinación, sus fiestas, etc. Pero lo fundamental está dicho. Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Os dejo en la caja de descripción una web donde podéis encontrar las obras Baha'is traducidas al castellano de Baha'u'lláh, como el propio Kitab-i-Aqdash, el Tabernáculo de la Unidad, la Tabla del Carmelo, también obras de Abdul-Baha'i, de Sog y Efendi, de la Casa Universal de Justicia, de la Comunidad Internacional Baha'i y del Centro Internacional de Enseñanza. Todo está ahí abajo en la caja de descripción. Muchísimas gracias por haberme acompañado una semana más. Cuidaos mucho y, como siempre, ¡Ultrella!